En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concedida. Estimados hermanos, estamos en este domingo 22 después de Pentecostés y el Evangelio nos habla de esta prueba o de esta acechanza que hicieron los fariseos a nuestro Señor tratando de ponerlo mal con el César. Le hicieron una pregunta capciosa, una pregunta malintencionada para que si él respondía, en aquellos tiempos los judíos consideraban al César como un invasor. Lo consideraban como un enemigo. Pero por un lado no se atrevían a decirlo públicamente pero quisieron que nuestro Señor ponerlo entre dos posibilidades porque si decía que no había que pagar el tributo al César pues ellos lo iban a acusar con el César y si él decía que sí había que pagarlo entonces ellos lo iban a acusar con el pueblo diciendo, mira Jesús está con el César, es enemigo de los judíos. Entonces era muy astuta esta maniobra de ellos para probar a nuestro Señor. Pero nuestro Señor, pues como siempre, siendo Dios ellos no podían resistir su sabiduría y la respuesta que les dio es la mejor es decir, que ese dinero que los judíos usaban para hacer sus compras pues era la moneda del César con la inscripción del César pues diciendo nuestro Señor pues dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y en el fondo nuestro Señor reconoce que hay dos poderes en la sociedad que no son contrarios. El poder, el poder, el poder, este todo poder que hay en la tierra o es un poder social, civil o es un poder religioso y no hay otra fuente de poder. Entonces esos dos poderes este vienen de Dios y no son contradictorios. Así que nuestro Señor no quiso hacer la oposición entre el César y la y la pues la sumisión a la iglesia a la iglesia de Dios. Entonces esos dos poderes representan a Dios tanto el poder civil como el poder religioso representan a Dios pero no tienen el mismo finalidad la misma misión pero los dos son de Dios o deberían ser de Dios. Entonces el poder civil también debería ser de Dios y reconocer a Dios. Lo que es anormal y como hoy con este laicismo que es algo anormal este ya la gente se ha acostumbrado a esa mentalidad de que el poder civil no tiene nada que dar cuentas a Dios de sus obras pero eso es falso. el poder civil también debe dar cuentas a Dios de sus obras de sus actos de sus leyes este y este no tiene la misma finalidad que la iglesia el poder civil tiene la la finalidad de cuidar el orden social que haya orden en la ciudad en las calles cuando se construyen obras para bien del del pueblo en general es la misión del poder civil y es algo bueno que Dios quiere y que facilita también la salvación de las almas entonces el hombre está hecho para ir al cielo el hombre está hecho para salvarse y este y esa esa finalidad debe respetarla claro está la iglesia pero también el estado así que cuando el estado facilita este un orden civil también facilita la salvación de las almas y no debe ser contra la salvación de las almas así que que es más importante en una una persona que salve su alma o que en esta vida tenga prosperidad material o lo necesario para vivir pues es más importante salvar el alma así que este orden temporal este orden social que debe haber debe estar sometido al orden espiritual debe estar este porque es más importante el orden espiritual así que un estado católico un estado este nunca va a poner como cuando lo hubo aquí en México este nunca ponía trabas a la iglesia en su misión de salvar las almas al contrario este hubo sobre todo en el virreinato este en México hubo mucha prosperidad material había riqueza México es un país rico pero este hoy ya nos hemos acostumbrado a la pobreza o a los problemas porque ya no hay orden social y es el castigo de que de que el estado no quiere reconocer el orden espiritual no quiere reconocer que él es también una criatura de Dios y que debe obedecer a Dios y a la ley de Dios entonces todo eso ha propiciado no sólo la pérdida de las almas sino también el desorden social las injusticias sociales la sociedad no funciona normalmente porque no reconoce a Dios cómo va a funcionar normalmente si no reconoce a Dios y su ley entonces el estado en otros tiempos ayudaba a la iglesia para cumplir su misión no era una cuestión de ambición o de poder o de dinero sino que la iglesia tenía una función social de ayudar a las personas que tenían problemas sobre todo a nivel moral pero también en la educación también a los enfermos también a los moribundos también la iglesia tenía obras para ocuparse de eso y el estado sabiendo que la obra de la iglesia es benéfica incluso para el estado pues favorecía esta actividad de la iglesia y es algo bueno no quiere decir que la iglesia estaba invadiendo el campo del poder civil que eso es diferente la iglesia no tiene por qué meterse en cosas de vida civil estrictamente civiles porque no es su misión pero en la medida que las almas están en juego y que es para bien de las almas pues la iglesia este tiene un poder un poder que dios le dio y que el estado debe respetar y debería respetar y que ya no respeta que ni siquiera lo considera en nuestra época consideran que entonces de ahí viene que si el estado no reconoce el poder de la iglesia en enseñar la verdad enseñar los mandamientos la ley de dios entonces por el hecho mismo que ya no reconoce hay un vacío en la sociedad porque es necesario que en la sociedad haya leyes sobre qué es lo que está bien qué es lo que está mal esto está prohibido esto no está prohibido entonces el estado se pone se pone a meterse en cosas que no son su competencia por ejemplo decir esto está mal esto es pecado esto no lo es y entonces se caen en cosas arbitrarias como el aborto que es aprobado se vienen a aprobar cosas que son contra la razón contra el sentido común y eso finalmente el estado está promoviendo el pecado el estado está promoviendo la perdición de las almas primero se sale de su campo y después está haciendo mucho daño a los niños con esa educación obligatoria que este que está hecha este con libros este que son tendenciosos que no son veraces y que corrompen a los niños que este hacen ver la historia de México falseada deformada no es cierto que pasó así para hacer creer que la iglesia en realidad este pues era una enemiga del pueblo y que la iglesia no hacía bien a las personas y que vienen a ponernos como héroes a los que las personas que han hecho más daño a nuestro país y vienen a ponernos como malvados a las personas que eran buenas o que eran honradas o que hicieron bien entonces la gente cree eso porque es lo que le han enseñado en la escuela pero es una falsificación es un engaño entonces si si respetáramos se respetara así como lo dice nuestro señor dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César es decir al César si se comporta como César es decir si hay un estado un estado que es cristiano que 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 el mismo se somete a Dios entonces nosotros debemos someternos al estado obedecer si claro en la medida que el estado se somete a Dios al orden de Dios y en la en la en nuestra situación actual del mundo el estado se debe someter al orden de la redención porque este mundo ha sido comprado por Jesucristo por su pasión ha sido redimido y este pertenece a nuestro señor no sólo la cuestión de las almas como nos quieren hacer creer los curas modernistas no 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 nuestro señor no sólo con su muerte no sólo pagó no sólo pagó las almas él compró el universo todo todo es lo ha pagado con su sangre y es algo así en lo cual uno tiene derecho es como si yo voy a comprar este voy a comprar una mercancía y pago tanto tanto dinero entonces ya es mío eso es de mi propiedad porque lo pagué porque lo di lo que lo que valía y nuestro señor este pagó y dio más de lo que valía así que él pagó el universo no sólo las almas él volvió a pagar el mundo el mar todo todo lo es de nuevo de él lo ha pagado lo ha redimido entonces este es algo que hoy mucha gente no entiende ni siquiera muchos católicos lo entienden pero nuestro señor es propietario rey verdadero rey de lo no sólo de la iglesia también del estado también de la naturaleza también del cielo las estrellas todo le pertenece estrictamente así que el estado es una criatura de dios que también debe obedecer a dios y este y no hay salida no hay otra no otra entonces todo este laicismo todo este indiferentismo social frente a las verdades de dios de la fe la enseñanza de la iglesia es un pecado es un pecado muy grande y eso está desolando la tierra eso está desolando las almas porque la gente cree que porque hay una cierta a veces prosperidad material creen que todo está bien pero no es que lo que cuenta en este mundo es que las almas se salven y el orden civil también debería estar al servicio de eso no puede ser indiferente a esta cuestión porque dios lo primero que quiere del hombre es que vaya al cielo y lo demás es secundario y está sometido a ese fin para eso estamos en la tierra para eso dios nos puso aquí en la tierra para que escojamos nuestra eternidad que eternidad queremos el cielo o el infierno para eso estamos aquí en la tierra y todo lo que hacemos todo lo que pensamos todo está en orden a eso nada se escapa de ese orden absolutamente nada escapa de todo dios nos pedirá cuenta el día de nuestra muerte y según todo lo que habramos hecho bueno o malo seremos juzgados y tendrá esto una implicación para la eternidad así que en esta vida estamos para eso y el orden civil pues está al servicio debería estar al servicio del bien de los ciudadanos porque los ciudadanos aunque sean ciudadanos dios ya les tiene un fin asignado entonces este laicismo es una locura y mucha gente cree que todo está bien porque tiene dinero porque no le falta nada porque pueden divertirse como quieren y que ya con eso está bien así pero es que eso no es verdad no estamos aquí en esta tierra solo para eso eso es dios en esta vida nos da bienes pero es este para de cierta manera prepararnos y ayudarnos a que tengamos posibilidad de ir al cielo todo está al servicio de nuestra salvación es lo más importante entonces esa mentalidad de querer separar la iglesia del estado antes aunque fueran dos poderes que vienen de dios no estaban peleados estaban en completa armonía el gobierno y el estado había armonía podía haber en ciertas cosas algunas diferencias como siempre hay en donde quiera detalles pero este no había armonía este es lo que dios quiere entonces el concilio vaticano segundo este llegó a promover que que ya no debería haber estados confesionales estados que profesaran la religión católica y que el primer artículo de la constitución dijera la religión del gobierno de la religión de estado es la religión católica ya no quieren que eso se diga porque la mazonería quiere promover que toda la religión son buenas esa es la la mentalidad mazónica y el concilio vaticano segundo con la libertad religiosa quería que en los estados pusieran leyes como diciendo el estado no tiene religión y todas las religiones tienen los mismos derechos como van a tener los mismos derechos la verdad y la mentira no es posible es una cosa absurda entonces los países que todavía eran católicos el vaticano segundo pues trató de que quitaran de sus constituciones que eran países católicos y entonces por eso hoy está el caos completo y muchas almas se pierden y este cada quien considera que es un derecho ser testigo de Jehová o ser cualquier religión lo consideran un derecho y el estado protege eso entonces no es así para Dios Dios no piensa así así lo que cuenta es lo que Dios piensa no lo que los hombres sus cabecitas pequeñas creen entonces este pero ese desastre de la iglesia conciliar que ha promovido este indiferentismo y la relativización de la verdad entonces ya no hay una verdad absoluta todos pueden escoger cada quien tiene su opinión y la consideran respetable cuando una opinión es absurda o es falsa la consideran respetable y con derechos lo cual es una aberración entonces no hay que entrar en esa mentalidad porque es la mentalidad que reina hoy en la sociedad y a veces sin darnos cuenta podemos caer en una cierta manera de aceptar eso verdad si yo respeto tu verdad pues como dicen fulanito tiene su verdad y yo tengo mi verdad no la verdad es una y uno tiene razón y otro no la tiene no hay verdades o contrarias porque si dos cosas son contrarias una es verdadera y otra es falsa no pueden ser al mismo tiempo verdad si yo pienso que esta flor es de color blanca y fulanito dice no es azul es otro color este no uno tiene la razón no tenemos los dos al mismo tiempo la razón no se puede hablar que cada quien tiene su verdad no uno dice la verdad y otro dice un error y hay que ver las cosas así porque es natural es justo entonces esta mentalidad relativista se crece en nuestro mundo y mucha gente ya adquirió esa mentalidad no hay amor a la verdad no hay amor a la verdad de Dios incluso a la verdad natural la verdad que viene ese sentido común que todos deberíamos tener a veces alguien nos dice algo absurdo y tenemos que escucharlo como si tuviera la razón porque si no se ofende como si como si tuviera todos los derechos decir cualquier tontería y este no Dios nos libre de adquirir esa mentalidad este de gente que este no tiene respeto por la verdad que no tiene criterios y que le vive del capricho capricho en sus opiniones capricho en consecuencia en sus acciones y capricho en sus costumbres así que hay personas que hacen los pecados más horribles y consideran que están bien y se dan buena conciencia diciendo que esto está muy bien y esto es muy correcto y esto esa soberbia Dios la detesta y tiene su castigo tendrá su castigo así que no juguemos con todas esas cosas porque Dios nos da tiempo en esta vida pero nosotros no debemos jugar con la paciencia de Dios así que tengamos cuidado de que nosotros no entremos en el desorden que Dios reprueba y este porque eso tendrá su castigo tarde o temprano tendrá su castigo y nadie puede escapar de Dios aunque Dios en esta sociedad se hace como lo nadie quiere de él no lo consideran este Dios se hace ausente porque como diciendo ustedes quieren hacer todo sin mí pues háganlo a ver si pueden hacer algo sin mí y vemos los resultados entonces la sociedad de soberbia en la que vivimos quiere vivir sin Dios y cree que puede ser feliz sin Dios y cree que puede arreglar todos sus problemas sin Dios pero este Dios está esperando diciendo a ver vamos a ver si ustedes pueden hacer lo que ustedes creen que van a poder hacer pero no es así este no será así así que más vale para nosotros estar bien con Dios porque Dios este no sólo es este paciente es el momento dado es justo y todo tendrá su su paga el pecado tendrá su paga y las buenas obras tendrán su paga así que después del uso de razón el hombre todo lo que hace lo hace en conciencia es decir sabe lo que está bien lo que está mal y todos esos actos son morales es decir que sabe tienen o tienen una recompensa o puede tener un castigo entonces todo eso Dios lo va a juzgar y todo eso va a tener su su paga así que no juguemos con eso hagamos buen uso de nuestra libertad no porque Dios no interviene en cada acto de nuestra vida Dios nos da ese tiempo esa libertad para escoger para portarnos bien pero cuidado Él pagará la justa paga en el momento dado y no no habrá perdón en ese momento ahorita sí en esta vida Dios da muchas oportunidades para arrepentirse pero en ese momento del juicio ya no habrá perdón ya no habrá paciencia y se dará justo juicio rigurosa sentencia así que tengamos este cuidado porque nosotros aunque no queramos hacer eso que hoy hace el mundo pero a veces podemos tener la tentación de hacer algunas cositas ligeras en ese sentido que el mundo hoy las hace nos dejamos contaminar por esa mentalidad y de alguna manera pecamos podría ser puede ser puede pasar entonces cuidado de no adquirir ese modo de ver las cosas que hoy está tan extendido esa mentalidad liberal esa mentalidad impía y que poco aprecio poco estima de las cosas que Dios nos da y las cosas que Dios nos pide pidamos pidamos a nuestra señora en este mes de rosario le pedimos que nos auxilie cuando hicimos el rosario para que venza finalmente la verdad en el mundo y en nuestra sociedad eso es el objetivo de nuestras oraciones en el rosario como nos los pidió en nuestra señora de Fátima para que Dios tenga piedad de este mundo y que finalmente acabe toda esta situación y que triunfe el corazón inmaculado de María en el mundo ave María purísima sin pecado concedida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén